¿Qué onda? Hoy estamos de fiesta. ¿Quién me lo dijo Lola? Porque ya somos 50 mil. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por vernos cada semana, por sus propios tips y por estar con nosotros en este tiempo. Queremos darles las gracias personalmente y queremos festejar con ustedes. ¡Gracias! Nos mandan besos, nos ponen comentarios increíbles. ¡Mil gracias! Yo les mando muchos besos. Lola también y todo el equipo. ¡Gracias, gracias, gracias!